Y vuelco a la mañana Que juntos caminamos, que juntos recorrimos, pero no te encontré He vuelto al boulevard, y al pequeño café, y al viejo de las flores Por ti me pregunté Aún recuerdo el árbol, donde yo te besé Tú escribiste mi nombre, y yo el tuyo también El cielo fue testigo de, el cielo fue testigo de Del bornevar, y del café, del árbol donde la encontré No puedo olvidar, el día que, sentada en el parque la besé Los niños jugando, las palomas volando Te llevo en mi mente a ti Una fotografía, fue lo que me quedó De aquel bello romance, que aún me olvido yo Visito los lugares, donde íbamos tú y yo Pero nadie te ha visto, tu rostro se perdió Música 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 Antony Ray Me gusta mirar tus ojos, que aún no aprenden a mentir Me gusta mirar tu boca, hecha para sonreír Me gusta mirar tu pelo, cuando te lembré del viento Me gusta sentir tus manos, y tu aliento Me gusta escuchar tu voz, y su acento Y las palabras que son, ruidos de tus pensamientos Me gusta cuando me dices, que estás tan enamorada Que tus mejores momentos, son cuando estás a mi lado Y si esto no es amor, como se puede llamar Como te puedo decir, lo que no puedo explicar Solo diciendo, que te quiero y no comprendo No me he podido vivir sin ti No me he podido vivir sin ti No me he podido vivir sin ti Hasta este momento Música Anthony Ray, en vivo Música Mi vida es difícil cada día más Por eso es que te pido que regreses ya Sin ti no sé qué hacer, sin ti no puedo vivir Solo quiero que regreses a mí Música Dile al jardinero que te adelantó La flor que yo he guardado para ti mi amor Y dile al jardinero que te dé a ti Las cartas que con amor te escribí La vida no es tan fácil, la vida es imposible Y yo me voy a morir sin tu amor La vida no es tan fácil, la vida es imposible Y yo me voy a morir sin tu amor Recuerda las veces que yo te llamé Y tú no me quisiste responder No me quisiste hablar, no sé por qué Solo quiero que regreses otra vez Comprende que jamás te olvidaré Te llego en mi mente como si fuera ayer Eres mi ilusión, mi sueño sí Y hoy es lo que escribí para ti La vida no es nada fácil, la vida es imposible Yo me voy a morir sin tu amor La vida no es nada fácil, la vida es imposible Yo me voy a morir sin tu amor Y solo Dios sabe que yo te busqué En mi corazón es solo para ti y sé Que tú me perteneces como yo a ti Solo quiero que regreses a mí El mundo es muy pequeño para nuestro amor No existe día y noche para nuestra unión Sé que tú me quieres como yo a ti Solo quiero que volvamos a ser feliz La vida no es nada fácil, la vida es imposible Yo me voy a morir sin tu amor La vida no es nada fácil, la vida es imposible Yo me voy a morir sin tu amor Lo máximo preproduction, darle build-in' Y no me quiere Y no me quiere Y no me quiere No me digas que me quieres, que tus ojos no me engañan Es fácil estar contigo, porque me haces tanto daño Y no me quiere, esa niña no me quiere La niña no me quiere, esa niña no me quiere Y no me quiere, esa niña no me quiere La niña no me quiere, esa niña no me quiere Anthony Ray, en vivo ¡Fuerza! Yo paso tanto tiempo alejado de ti Pensando en nuestro amor, en nuestro diario mi ti Yo paso tanto tiempo alejado de ti Pensando en nuestro amor, en nuestro diario mi ti Presiento que has cambiado, que ya no eres feliz Que todo nuestro amor ya se empezó a dividir Presiento que has cambiado, que ya no eres feliz Que todo nuestro amor ya se empezó a dividir Te quiero, te quiero, te quiero mi amor Sabes que te quiero con todo el corazón Te quiero, te quiero, te quiero mi amor Sabes que te amo con locura y pasión Quiero hablarte en esta ocasión, no como un amigo Decirte que hace tiempo te quiero, con todo el corazón Que mis noches eternas te sueño, dormida entre mis brazos Y que cuando te veo deseo, como loco es arte Y siempre que cuando con otro hablas, yo siento que me muero Que mis noches eternas te sueño, dormida entre mis brazos Y que cuando te veo deseo, como loco es arte Y siempre que cuando con otro hablas, yo siento que me muero ¡Oh! ¡Ay! ¡Bomba! ¡Bomba! Anthony Ray, en vivo ¿Me amas o no me amas? Por loco amor a mí me está matando Me ahogará el dolor, si no me amas Dame tus besos, cariño mío Puro tormento es tu indiferencia Por loco amor a mí me está matando Me ahogará el dolor, si no me amas Dame tus besos, cariño mío Quiero mimarte, quiero abrazarte Por loco amor a mí me está matando Me ahogará el dolor, si no me amas Dame tus besos, cariño mío Quiero mimarte, quitarte el frío Por loco amor a mí me está matando Me ahogará el dolor, si no me amas ¡Bomba! ¡Otra vez! ¡Mira que bien! ¡Mira que bien! ¡Mira que bien! Por loco amor a mí me está matando Me ahogará el dolor, si no me amas Dame tus besos, cariño mío Quiero mimarte, quitarte el frío Por loco amor a mí me está matando Me ahogará el dolor, si no me amas Anthony Ray en vivo ¡Qué barbaridad! ¡Tendré que volver a llamar! ¡Implausos! ¡Excel�í parte! ¡Suscríbete! No, yo si no me amas Mi amor a mí me amas ¡Se verá ya águukt! Música Música Oiga José Su Nieto Tengo que cantar en la canción Describir de corazón Tengo que cantar en la canción Describir de corazón Para cantar en la mi niña Cual que toque me gustó Música La canción que yo escribí Ha escogido para ti La canción que yo escribí Ha escogido para ti La canción que yo escribí Ha escogido para ti Música 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 Ya me voy, no me despido, ya me estoy mi linda niña Ya me voy, no me despido, ya me estoy mi linda niña Con la esperanza que el sea, que el serás la dueña de mi vida Ay, no serás la dueña de mi vida Ay, no siento loca en ti Ay, no iré por la gracia en ti Música Música